76 días de cuarentena domiciliar obligatoria han pasado desde que inició el 21 de marzo. Más de 2.780 personas se han contagiado en El Salvador y más de 50 han fallecido. El presidente Nayib Bukele considera que el aislamiento es clave para contener la pandemia en el país. Iniciar una cuarentena estricta de 15 días es donde vamos a lograr, vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual, paulatina. Y precisamente, el Decreto Ejecutivo 29, emitido el miércoles 3 de junio, amplió la cuarentena hasta el próximo 15 de junio, cuando habrá cumplido 86 días. ¿Prorrogar la cuarentena ayudará a bajar la tendencia de casos de COVID-19 en el país? El director de Ciencia y Tecnología de la UFG, miembro del Observatorio COVID-19, Oscar Picardo, analiza la curva de casos confirmados por día en el país y considera que las medidas ya se deberían ir relajando. Ya no vemos ese ascenso, digamos, como que si se estuviera elevando, sino que vemos una estabilidad, ¿verdad? Bajan y suben, pero es una curva que está en un tipo de aplanamiento desde el 26 de mayo a nuestro juicio regular. Deberían ir abriéndose sectores paulatinamente, porque de lo contrario esta curva puede estar en ese nivel varias semanas más y la situación económica sería crítica para mucha gente. El Salvador ha estado por 76 días de cuarentena, mientras que la ciudad china de Wuhan, donde inició la epidemia, estuvo aislada por 76 días. Italia estuvo en cuarentena por 55 días, España 51 y Estados Unidos por 45, solo por citar algunos. Y creo que ya cumplimos un ciclo de cuarentena en relación a otros países. Creo que ya superamos a China, con 1.300 millones y siendo el foco de la pandemia, superamos a España e Italia. Yo entiendo las preocupaciones de lograr un buen aplanamiento. Inclusive mi idea era que hasta que no viéramos el descenso, no era prudente abrir. Sin embargo, el descenso se detuvo por estas otras condiciones. Según las autoridades de salud, la cifra de fallecidos por COVID-19 en El Salvador es baja. 51 hasta ayer, el cuarto lugar en Centroamérica. Pero el ministro de Salud, Francisco Alaví, reconoció el pasado 1 de junio que hay pacientes fallecidos por enfermedades respiratorias y que se desconoce si el motivo fue el COVID-19. Si tiene esto una letalidad relacionada a un proceso respiratorio, yo no puedo aseverar que este paciente tenga, que haya fallecido por coronavirus. Sin embargo, el Ministerio de Salud está manejando todas las letalidades que puedan existir por proceso respiratorio como pacientes sospechosos de coronavirus. Es por eso que en un momento se genera esa inquietud, porque a la hora de hacer el acta de defunción siempre va a llevar un proceso respiratorio y la categoría de sospecha de COVID. El exviceministro de Salud, Ernesto Navarro Marín, cree que si hay un subregistro de infectados y fallecidos por COVID, el gobierno podría estar generando una falsa idea de confianza a la sociedad. Y si tenemos un subregistro, eso es grave, porque tener un subregistro significa que la población va a tener una confianza de que el número de casos sospechosos y confirmados es menor y puede romper fácilmente la cuarentena, cuando posiblemente no se dé el número real de casos, precisamente porque van a estar en sus casas, no supervisados y ser a personas de contagio para su grupo familiar. El infectólogo también cree que las lluvias que han obligado a muchas personas a salir de su hogar pueden provocar un repunte de casos por COVID-19. Sobre todo si lo asociamos a las lluvias, en las cuales ya habrá personas que ya sean contagiadas, sospechosas o adoleciendo la enfermedad, el confinamiento obligatorio por la lluvia, que ha sido una nacea que las personas han tenido para no exponerse a la lluvia, ya de por sí ha hecho que se pierda el distanciamiento social y posiblemente hasta el uso de la mascarilla. William Chanta, TCS Noticias.